El doctor Enrique Zaforcada, prestigioso docente e investigador del CONICET, dictó una capacitación en la UNCA que incluyó a referentes de asociaciones barriales con un enfoque multidisciplinario en el que se encuentran la psicología y la historia económica con la antropología y la pedagogía. A la hora de caracterizar las políticas de extensión que se llevan adelante en la actualidad en varias universidades del país, el ex vicedecano de la Facultad de Psicología de la UBA se muestra crítico. La extensión universitaria se fue deformando y ya ni siquiera cumple o ha cumplido con los patrones que se le trazaron allá en el 18, de salir y brindar servicios a la comunidad. Ya más que nada está siendo usada en algunas universidades como enclave de negocios, de forma de procurarse retribuciones y por otro lado como forma de hacer prácticas por parte de los profesionales jóvenes y los estudiantes. Sin embargo, Zaforcada elogió el trabajo que se realiza en la Secretaría de Extensión de la UNCA. Están trabajando muy bien, con mucha responsabilidad, teniendo muy en cuenta justamente el bienestar de la población, de las comunidades con que trabajan, y están trabajando en algunas cosas que son sumamente importantes como es, por ejemplo, la activación cultural. Trabajar con la música, con la danza, con todas las cosas que configuran lo que normalmente entendemos como cultura, y que eso tiene un impacto sumamente importante en las comunidades. Es, digamos, un enfoque de mucho interés. Un aspecto interesante que Zaforcada expone es la necesidad de una segunda reforma universitaria en nuestro país. En ese sentido, explicó que así como en el seno de los consejos superiores existen los claustros docentes, no docentes y de estudiantes, debería haber un claustro de ciudadanía. Y hay otra vía importantísima para que la sociedad, para que la universidad, en un proceso de reforma basado en la extensión universitaria, logre que entre la sociedad a la universidad, y es que en el consejo superior de las universidades, así como está el claustro docente, el claustro no docente, el claustro de alumnos, tiene que haber un claustro de ciudadanía. O sea, la sociedad tiene que elegir representantes que se integren al consejo superior de la universidad para participar en la toma de decisiones de las cosas fundamentales de la universidad. Entre otras, la distribución del presupuesto. Otra, los paradigmas con que se va a formar a los profesionales y técnicos de la universidad. Es la comunidad quien mejor puede decirnos, la sociedad, qué tipo de profesional necesita.